Eh, saludos aquí con mi brother. ¿Dónde estamos? En la playa Guadaluz. Ay, no me caigo. Salud mi brother. Bienvenido contigo mi brother. Feliz comienzo de vacaciones. Y acá, entre amigos, como siempre. En este momento nos encontramos en el malecón Grau, donde hoy en horas de la madrugada, un sujeto se encontraba sentado aquí, aquí en este, en el malecón, en el distrito de Chorrillos. Y cayó por el acantilado. Se presume de que él estaría en estado de ebriedad. Sí, efectivamente, a las 2 y 40, aproximadamente, en horas de la madrugada, una persona se acercó al acantilado con la finalidad de emisionar. Y, bueno, perdió el equilibrio y cayó hacia el vacío, ¿no? Esta persona había llegado momentos antes al malecón, en estado de ebriedad, aparentemente. Fue intervenido por el personal, dando las recomendaciones de que no podían estar sentados ahí. Se pararon, pero, bueno, parece que después, en el recorrido de nuestro personal, al momento de retornar, ya esta persona había perdido el equilibrio y había caído al vacío, ¿no? ¿A qué de esta zona está prohibido ingerir bebidas alcohólicas, por lo que tengo entendido? En el distrito de Chorrillos está prohibido libar licor en la vía pública. Hay una ordenanza municipal, es sancionable, pero como ustedes ven, este malecón es bastante extenso. Nuestro personal patrulla permanentemente, no solamente con gente que viene a libar licor, sino también con personas que utilizan estas áreas para dormir, indigentes, gente que viene a drogarse. Es un constante patrullaje, es un constante recomendaciones que es la labor del serenado, ¿no? Él se encontraba, por lo que se sabe, en la información, tomando con su amigo. ¿Sería entonces la causa, esta sería la causa de su caída? Está en investigación, ya todos los videos que nosotros tenemos cámaras acá dentro del malecón, ya se han sido entregados a la Policía Nacional, no podría dar una hipótesis clara de lo que pasó, pero sí, yo supongo que la Policía Nacional en el transcurrir de las horas ya puede dar una apreciación un poco más certera, porque todos los videos han sido proporcionados a la Policía Nacional, ¿no? El amigo con el que estaba, ¿dónde se encuentra en este momento? Está en la comisaría, está en la comisaría, yo supongo que lo van a poner a disposición de la Unidad Especializada, que son homicidios, y ahí nos esclarecerán un poco el hecho que pasó, ¿no? Y para cerrar nada más, ¿no es la primera vez que suceden este tipo de accidentes en el malecón? ¿Qué medidas va a tomar la municipalidad para evitar que vuelva a repetirse esta situación? Bueno, sí, efectivamente, desde el inicio de esta gestión, las medidas son notorias. Nunca había personal de sereno las 24 horas del día, ahora lo tenemos, ahora lo tenemos. Yo supongo que habría que recomendar de repente poner una valla, algo que impida ya, algo material que impida que las personas se acerquen mucho al acantilado, ¿no? Porque por más recomendaciones que se les da, hay personas que están en estabilidad y se vuelven tercas, no obedecen las disposiciones que les dan, y pasó lo que ha pasado, ¿no? Fatalmente. Listo. Gracias. Gracias. Esas fueron las palabras del subgerente de Serenazos, Jorge León, que para los que se están conectando recién a la plataforma, a la República, está en vivo, en las horas de la madrugada, aquí desde el malecón Grau, en el distrito de Chorríos, una persona se encontraba bebiendo bebidas alcohólicas con su amigo, por lo que se ve en el video que hemos encontrado. Estaban bebiendo y su amigo cuenta de que él separó, la persona identificada como Raúl Centeno, la persona que perdió la vida, separó a misionar en el malecón, producto del alcohol y producto de... Perdió el equilibrio, provocando de que cayera. Por lo que nos comenta Jorge León, el subgerente de Serenazos, se va a buscar nuevas medidas para que esta zona deje de ser tan peligrosa. Recordemos que no es la primera vez que suceden este tipo de accidentes y además recalca de que está prohibida tomar bebidas alcohólicas en todo el distrito de Chorríos, en la vía pública, está prohibido y que se respete esa normativa. Nosotros desde aquí, desde el malecón Grau, vamos a seguir ampliando toda la información en nuestras plataformas. Esto ha sido un reporte de Kevin García y en la Cámara, Javier. Gracias. 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 Gracias.